las antiguas leyendas de nuestros ancestros prehispánicos están llenas de sabiduría y mensajes para nuestras vidas pues éstas no sólo fueron cuentos para entretener a chicos y grandes una de éstas era y aún es contada por el legendario polo cheroqui y la cual creo aún tiene vigencia hasta nuestros días hoy de eso hablarles un poco de ello es por eso que yo lo camotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy dentro de la serie leyendas del mundo prehispánico los dos lobos hambrientos el lobo que tenemos que alimentar los cheroqui fueron uno de los pueblos que se agrupaban en las llamadas cinco tribus civilizadas de américa aunque la determinación de tribus civilizadas fue dada por los europeos porque existe un debate sobre quién tiene el derecho de llamar a otra sociedad civilizada o no no obstante este pueblo es conocido por su riqueza cultural su idioma y sus tradiciones ellos han sido una de las referencias prehispánicas que más impacto han tenido en la sociedad occidental muchas de sus historias están llenas de misticismos enseñanzas de la vida algo que comparten con otros pueblos de américa como serían los mayas los cuales también eran nacidos a las historias que nos dejaran una enseñanza moral entre todos sus relatos hay una que es muy famosa y esta es la leyenda de los dos lobos en la cual nos dice que a un sabio anciano le gustaba hablar del sentir de su alma con sus nietos y contarles bellas historias alrededor de la fogata y bajo la luna llena historias que les ayudaran a entender que es el ser humano una noche en la que sus nietos le miraban prestándole suma atención su abuelo repentinamente comenzó a moverse nervioso aturdido los niños curiosos así como preocupados le preguntaron abuelo qué te pasa y él contestó siento como si dos lobos uno negro y otro blanco estuvieran peleando dentro de mí en mi corazón uno de ellos es un lobo violento lleno de rabia vengativo y envidioso el otro lobo es bueno compasivo generoso está lleno de amor los niños se quedaron sorprendidos y después de un largo silencio preguntaron abuelo y quien ganará la pelea a lo que el abuelo contestó aquel a quien yo alimente esta es una pequeñísima leyenda sheroqui de los dos lobos que viven en nuestro interior donde siempre están en constante pelea dos fuerzas la de nuestro lado más oscuro el lobo negro con esa zona más luminosa y noble el lobo blanco esa dualidad entre el bien y el mal entre la alegría y el orgullo la culpa y la humildad define en gran parte lo que somos estoy casi seguro que muchos de ustedes han escuchado esta historia alguna vez si bien es verdad que existe alguna que otra duda sobre la veracidad de esta leyenda atribuida al pueblo cheroqui cabe decir que existen referencias históricas incluidas en la tradición oral de pequeños grupos sociales en los apalachis del sur de los estados unidos los cuales apoyarían la autenticidad de la misma historia por parte del pueblo cheroqui ahora bien como en este canal intentamos sencilla y humildemente traerles aquello de lo que poco o casi nada se sabe existe también otra variación de esta misma historia una de la cual casi nunca se cuenta ello debido a que choca con algunas tradiciones costumbres sociales y morales más comúnmente aceptadas pero de la que creo es incluso más interesante importante señalar en esta segunda variación de la historia existe solamente un nieto del sabio anciano le explica que su interior al igual que en el corazón de todos los hombres se desata cada día una batalla terrible entre dos lobos estos dos animales simbolizarían dos fuerzas opuestas uno es el mal le indica el anciano su nieto es la ira la envidia la avaricia la arrogancia e incluso la tristeza el sentimiento de inferioridad y el ego la otra fuerza es la bondad la alegría el amor la esperanza la serenidad la humildad la compasión y por supuesto la paz cuando el joven cheroqui le pregunta a su abuelo que el lobo va a ganar esa batalla en la mayoría de los relatos que nos han llegado a través de los medios se responde con el clásico ganará el que tú elijas alimentar bien en esta versión poco contada se dice algo mucho más profundo el viejo guerrero anciano mirándose el horizonte le dice a su nieto ambos deben ganar pues esta batalla no es un juego de fuerzas es un juego de equilibrio es necesario alimentar a los dos lobos porque los dos se necesitan debemos tener la capacidad de guiar a ambos por el buen camino no alimentes sólo un lobo debes tenerlos presentes a ambos así algo que nos explica a esta segunda variación de la leyenda cheroqui de los dos lobos es que no se trata de alimentar a un solo lobo y dejar morir de hambre al otro el ser humano es la esencia misma de la luz y la oscuridad de esa dualidad donde lejos de descartar una parte de eliminarla o arrinconar en un espacio oscuro tenemos que tenerla en cuenta visibilizarla y controlarla para vivir en equilibrio el viejo guerrero le indica a su nieto que si elige atender solo al lobo blanco el negro se ocultará en cada esquina para acecharlo cuando lo vea débil o con la guardia baja esta segunda versión nos indica que no debemos menospreciar a ese lobo oscuro porque lo creamos o no el lobo negro también tiene muchas valiosas cualidades tales como la determinación la tenacidad la valentía o el pensamiento estratégico en él hay virtudes de las que el lobo blanco carece se trata por tanto de alimentarlos a ambos para sacar lo mejor de su naturaleza para potenciar su mejor versión identificar sus necesidades y así entrenarnos para convivir en armonía con nuestro entorno no matemos por tanto de hambre a nuestros miedos siempre será mejor reconocerlos entenderlos y transformarlos para lograr algo superior no matemos de hambre tampoco a nuestra rabia a nuestro despecho oa nuestra tristeza acerquémonos a estas realidades internas sin arrinconar las para desmenuzarlas para así saber qué desean decirnos pues éstas pueden darnos valiosas lecciones para reconocer nuestros defectos intentar ser un poco mejor cada día todos somos en esencia buenos seres humanos pero con muchos defectos con muchos lobos oscuros pero saben cómo podemos comenzar a cubrir esos defectos cuando toleremos los defectos de los demás esta segunda variación de la misma leyenda entonces creo nos deja una lección muy valiosa de vida sobre el equilibrio y las emociones bien dirigidas es un reparto inteligente de fuerzas de alimento entre los dos lobos nos traerán una mayor calidad de vida pensemos en cómo debemos interactuar con esas fuerzas enemigas que hay dentro de nosotros por ejemplo una ira bien dirigida puede acabar con injusticia con el hambre algún día les puedo asegurar traerá la paz a este mundo la manera en que interactuemos con esas fuerzas entre esos dos lobos internos determinarán nuestras vidas en lugar de matar a uno de los lobos de hambre guiamos les entonces a ambos por el buen camino finalmente no tengamos miedo de las sombras de ese lobo negro pues éste está ahí por una razón pues las sombras de este lobo negro son sólo una ilusión temporal causada por las nubes que pasan por encima de nosotros pero arriba de ellas siempre brillará el sol y y y y y y